Oye compañeros, se aventó un chiste aquí en el show, pero al aire no nos dejan decir malas palabras y me quedé con las ganas de irlo bien, a ver, para los que no se lo perdieron. Ahí va, lo voy a hacer un poquito más corto, porque el chiste es el punchline. Era una silla de oro, de oro puro, y al lado una silla de madera. Haz de cuenta, tú eras la de oro y yo la de madera. Sí, era una silla de madera pura, oro puro, madera, no, de pura madera. Voltea la silla de oro a ver a la silla de madera y exclama, ¡Ay, pobrecilla, hija de su reputa madre! ¿Nos van a censurar? No, ya no, ya se la pelaron ahí. Sí, vamos a aprovechar para mandar a todo el auditorio que nos está viendo, ¿qué dónde? Pues a chingar a su madre, ¿verdad? Mandar un saludo primero, un saludo muy afectuoso. Nomás para que chequen, dejen de andarme confundiendo, hijos de su puta madre. Todas las redes sociales repletas de... ¿Ese fue el erasno, ese fue el... ¿A poco te dicen? A ver, deje y trato. Déjenles cuento, o déjenles platico un chiste. Está una silla de madera, de madera pura, o de pura madera. Ah, 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 ah tejida de cómo cómo se llama paja paja bueno de croce y se le queda viendo le dice a la silla d de madera pobre silla hija de su reputa madre y síganme en sus redes sociales sociales al compañías donde son sociales porque están bien puertas a seguirme en arroba el con payaso real realmente el compa con cada no la vayan a cagotear con payaso real y así en twitter el instagram youtube real acuérdense no oficial yo nunca he estado en el ejército pues vámonos al aire a no decir malas palabras y la pacífica creo que hay fiesta por allá